Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas en la clase 19. Y vamos a ver hoy día, bueno la clase anterior nos quedamos con lo que eran las tasas de caimiento y lo que vamos a ver hoy día es cómo calcular una tasa de caimiento asumiendo que conocemos la amplitud del proceso y cómo hay que incorporar esa amplitud para poder hacer el cálculo final, para saber cuánto vale ya sea la tasa de caimiento o el tiempo de vida media de una partícula que va a decaer. Ya entonces, cuando uno habla de tasa de caimiento, uno va a necesitar utilizar la amplitud asociada al proceso en particular, en el sentido de que si estamos hablando de una tasa de decaimiento, lo que vamos a necesitar calcular en alguna parte, que es el input que viene desde la física partícula, desde la energía de la física partícula, es lo que se conoce como la amplitud de decaimiento, el m del decaimiento, y que para el punto de vista de un observable, lo que a nosotros nos va a interesar es el módulo cuadrado de la amplitud de decaimiento. Ese m siempre se va a referir al proceso en particular, puede ser un decaimiento, una desintegración, un scattering, o cualquier proceso físico. El m es el input que viene de la desde la física de partícula, del laranjiano. Mientras que las otras variables que van a aparecer cuando calculamos una tasa de decaimiento son variables cinemáticas, como cuál es la distribución de las partículas que salen, los sus momentos particulares, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso inicial, nosotros vamos a considerar un proceso de decaimiento donde tenemos una partícula que está en un marco de referencia inercial, con su cuadrimomentum P y su masa física M, y que se desintegra produciendo distintas partículas, desde el momentum P1, la partícula 1, hasta la partícula N. Entonces aquí tenemos un decaimiento de una partícula a N partículas. En principio, mucho de este cálculo ya está estandarizado, porque básicamente es pensar que si yo tengo un montón de partículas, y estas se van desintegrando poco a poco, yo lo que quiero saber es cuánto es la tasa de desintegración de una forma normalizada. A mí no me interesa si tomo 10.000 partículas y calculo cuántas decayeron y me salen 90.000, o sea, 10.000 partículas y me salen 9.000, y si ahora pongo un millón y me salen 900.000, yo necesito tener una cantidad que sea normalizada, que no dependa del número de partículas iniciales, sino cuál es el proceso en sí. Entonces, ese proceso en general no es necesario, aunque después si lo ven con un curso más avanzado de partículas, es un término que se llama la regla de oro para los decaimientos, que básicamente nos indica, tiene distintas componentes. Entonces nosotros vamos a calcular esto que es un diferencial de ancho de tasa de decaimiento, y depende de distintos términos, y eso va a ser lo que se conoce como regla de oro. Aquí no hay que cuestionarse de dónde viene la regla de oro, o si la vamos a deducir la regla de oro, es lo importante, como una regla de oro, si ya alguien se dio el trabajo de hacer el cálculo para el decaimiento de una partícula AM, simplemente a este punto nosotros vamos a utilizar la regla de oro. Pero eso no impide que no podamos analizarlo. Entonces, en el caso particular de los decaimientos, este diferencial de de tasa de decaimiento depende en parte de tres términos principales. El primer término, el dos partido por M, donde M es la masa de la partícula inicial, la que va a desintegrarse, es una normalización, es un término de normalización, y eso nosotros lo podemos ver cuando, por ejemplo, consideramos un campo que tiene forma de de onda plana, como uno partido por la raíz del volumen, por E a la menos IP punto X. Recuerden, no sé, para hacer la analogía con el caso de Schrodinger, no sé si se acuerdan que ustedes si ustedes pedían que la función de onda fuese normalizada en el espacio, o sea, que ustedes hicieran esto módulo cuadrado tiene que ser igual a uno. Eso implica que la función phi tiene que tener unidades de uno partido por raíz cuadrada de volumen, porque estamos haciendo la función al cuadrado. Entonces, esto tiene que tener unidades de largo al cubo raíz cuadrada. De tal manera para que realmente tenga sentido que si nosotros integramos sobre dimensiones espaciales, el resultado completo sea adimensional. ¿Ya? Entonces, solamente como paréntesis, entonces si nosotros consideramos que el campo tiene esa distribución, uno partido por volumen por una onda plana, y si nos acordamos del caso de un campo escalar, la densidad de ese campo escalar era dos veces la energía por el módulo cuadrado de n al cuadrado de la normalización, reemplazamos y nos va a quedar que esa densidad es dos por la energía partido por el volumen, y si esto lo integramos en el espacio, la densidad de energía nos va a dar que es dos veces la energía. ¿Ya? Entonces, este término que está acá está obedeciendo a un factor de normalización. Yo quiero que si tengo muchas partículas o menos partículas, mi cálculo no dependa de la cantidad inicial de partículas que tengo, sino que simplemente se mantenga como una constante, o sea, como una cantidad observable que es independiente de las partículas que, en las cuales yo le estoy analizando el decaimiento. Bien, entonces, ¿qué otro término aparece en nuestro cálculo, en nuestra regla de oro? La amplitud, módulo cuadrado, o el valor absoluto de la amplitud, que si se acuerdan, cuando la vez pasada hicimos un cálculo, nos daba que es un invariante de Lorentz, que está construido en términos de objetos que están contraídos, que es que tienen índices de Lorentz. Y el tercer término, que por el momento lo estamos, este lo vamos a patear para el futuro, cuando ya la clase siguiente vamos a calcular, vamos a agarrar el m cuadrado que calculamos en la clase anterior, y lo vamos a meter en estas fórmulas para ver cuál es el resultado físico observable del gamma, o del scattering, de la sección eficaz. Y en esta fórmula, en la regla de oro para decaimiento, hay un tercer factor, que este se le conoce como el diferencial o el volumen del espacio-espacio. Ese es un término que ahora lo vamos a analizar porque está simplemente en esa notación tríptica, pero básicamente nos está diciendo que cuando yo tengo un decaimiento, ese decaimiento va a dar pie a partículas que nacen con distintos momentos y distintas direcciones. Entonces ese de phi n es el espacio-espacio asociado a las n partículas que salen, que nos va a decir que si ese espacio nos está diciendo a qué configuraciones posibles la partícula puede aparecer, puede hacer el decaimiento. En el sentido de que si yo estoy considerando una partícula que está en el marco de referencia en reposo y se separa, o sea, que tenga una partícula de masa m y las otras dos partículas no tienen masa, como un par de fotones, por ejemplo, los fotones van a salir con la energía máxima que puedan salir, uno por el momento completamente contrario al otro, y aparte, en el principio pueden salir en cualquier dirección de la esfera. Entonces ese de phi n toma en cuenta cuáles son las distintas configuraciones en el espacio de momento de las partículas salientes que son posibles de producir. en el proceso físico. Bien, este término, el del espacio-espacio, que aquí está súper genérico, para el caso de un decaimiento a n cuerpos, básicamente está compuesto de dos partes principales. Una, que es la conservación del cuadrimomentum, que nos dice que el cuadrimomentum inicial menos la suma de los cuadrimomentum finales va a tener que ser igualada, o sea, va a tener que ser cero para que tenga sentido el proceso. Por eso está una delta de Dirac a la cuadrimomentum, y un segundo término, que es básicamente el espacio-espacio, un espacio del volumen de espacio-espacio, por eso aparece D3P. Imagínense que esto, desde el punto de vista de un sistema cartesiano, donde tenemos el PX, PI, PZ, de 3P, significa un volumen diferencial en este espacio, y es básicamente a qué configuración de momentum la partícula podría llegar, básicamente un peso, y que esté normalizado por la energía, en parte obedece también al caso anterior que estábamos viendo acá. Lo hace para que ese término sea mejor comportado ante las distintas configuraciones de masa y energía de las partículas saliendo. Entonces esto se le conoce como la regla de oro, no necesitamos cuestionarnos cómo deducir la regla de oro, pero sí entender que dentro de la regla de oro hay un término que es una normalización necesaria, un término que viene de la física de partículas del lagrangiano del modelo que vamos a utilizar a futuro en distintas versiones, y otro término que tiene que ver con la cinemática del proceso de decaimiento, con esos tres términos. Claro, después lo vamos a empezar a ajustar para acercarnos a procesos donde nosotros conozcamos los valores, o sea, podemos calcular un número, que es lo que se va a observar en un experimento, pero por el momento tenemos que considerar el caso general de una desintegración de una partícula a n. Ahora bien, lo que nosotros tenemos acá en la regla de oro, lo que tenemos acá en la regla de oro es básicamente un diferencial de ancho de decaimiento, eso quiere decir que no es el ancho de decaimiento total. Para encontrar el ancho de decaimiento total, nosotros tenemos que integrar el ancho de decaimiento, o sea, tenemos que integrar a las partículas todas las direcciones y todas las energías a las cuales las partículas van a salir como resultado del decaimiento. ¿A qué me refiero? Básicamente, si yo tengo una partícula que está en el marco de referencia en reposo, va a haber una cierta probabilidad de que las partículas que nacen del decaimiento salgan en esa dirección, otra probabilidad que salgan en esa otra dirección, otra probabilidad que salgan en esa otra dirección, etcétera, 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 y algunas pueden salir con mayor o menor momento independiente de los canales. Y esto, para poder calcular el ancho total, va a ser básicamente integrar equivale a ser la suma. Digamos que cada una de esas posibilidades que es en una dirección en particular, es un pequeño ancho de decaimiento. Entonces, como yo quiero encontrar el ancho de decaimiento total, y lo que vimos en la clase anterior, de que el ancho de decaimiento total equivale a la suma de todos los anchos de decaimiento, esos anchos de decaimiento también incluirían una dirección en particular del decaimiento. Por eso tengo que terminar integrando, que significa sumar todas las direcciones para poder encontrar el ancho de decaimiento final, que es total, que es el que uno puede medir en un experimento probablemente tal. Entonces, una cosa, que aquí está súper genérico, que es básicamente un integral sobre un espacio de fase de muchas dimensiones, que son n partículas, dependiendo del número de partículas finales que tenga un ancho de decaimiento, la integración puede ser muy complicada o no tan complicada. Eso va a depender de la complejidad del proceso y de la complejidad que tenga la amplitud de la amplitud del proceso. O sea que esto es una función que depende de los momentos de entrada y de salida. Entonces, si esta es una función que es básicamente un número, es directamente integrar todo. Si esta función tiene una forma particular, vamos a tener que hacer una integral en cada una de las dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, del punto de vista de los que nos incumbe para el curso, nosotros nos vamos a quedar en casos simples que son fácilmente integrables. Cuando ya son problemas complicados de integración, ahí hay que entrar a usar técnicas en números. O sea, a lo que me refiero con eso, como estaba recién haciendo el caso, si yo tengo una partícula que está en el marco de referencia en reposo, yo sé que esa partícula va a dar pie, por ejemplo, a dos, podría dar pie. A tres partículas, o podría dar pie también a procesos donde tengo una partícula que sale para allá y la otra sale por ahí, pero esto también es inestable y se vuelve a subdividir en dos y así. Entonces, integrar sobre todas las partículas finales, que son las que sobreviven llegando hasta infinito, el proceso que se hace complicado desde el punto de vista numérico, porque va a tener que ver todas las configuraciones posibles de momento en que salen para poder hacer el cálculo. A eso me refiero con lo complicado numéricamente, pero nosotros nos vamos a quedar en los casos simples porque, en general, la mayoría de los procesos físicos ocurren en las situaciones donde el número de partículas es menor. Bien. Entonces, por ejemplo, partiendo con ese mismo punto, vamos a analizar ahora el caso del decaimiento a dos puertos, donde significa el caso más simple, ya que una partícula decayendo solo en una no se considera decaimiento, es una transmutación en ese caso, pero en este caso, el caso más simple es que tenemos una partícula principal y esa partícula se decae en dos, como tengo aquí los bigramos. Tengo mi partícula P y esa partícula P mayúscula da pie a la P1 y a la P2. Mientras que, si estamos en el marco de referencia en reposo de la partícula P mayúscula, van a salir los dos momentos, uno en torno a la dirección contraria. Y ahí hay que ver qué tipo de masa tiene cada una de las partículas y cosas así, pero eso en parte lo vimos al inicio del curso cuando vi un poco de cinemática relativista. Independiente de eso, si nosotros agarramos la regla de oro para el caso particular de dos partículas finales, la fórmula que antes se veía un poco fea, que era una delta por una productoria de distintos términos de volúmenes de espacios de espacios diferenciales, etcétera, resulta relativamente sencilla porque es una partícula, el volumen de una partícula, por el volumen de la segunda partícula. Y tenemos la delta de Irak, que antes había aquí una sumatoria, pero en este caso es simplemente el momentum de la partícula 1 más el momentum de la partícula 2, todo eso restando al momentum inicial. Entonces, en ese sentido, la fórmula de oro, para el caso de un decaimiento a dos cuerpos, se reduce en complejidad porque ahora está todo ahí presente en la fórmula. Ya no hay como términos consumatoria o con productoria o pitatoria que pueda ser mucho más difícil imaginarse qué está pasando con los términos que están dentro de la fórmula. Bien, entonces, hasta este punto siguen siendo los mismos términos. La normalización, la amplitud y toda la parte que tiene que ver con la cinemática del decaimiento a dos cuerpos en este caso. Ya, entonces, como nosotros queremos calcular el ancho de decaimiento o la tasa de decaimiento, el gamma, no el diferencial del gamma, vamos a tener que hacer el proceso tortuoso de hacer la integración. Bien, lo bueno es que en el caso del decaimiento a dos cuerpos, la tasa de integración es súper, es relativamente sencilla de hacer, es analítica. Y ahí vamos a darnos cuenta que una formulita de una línea, de menos de una línea, son dos términos, dos multiplicando y uno dividiendo. Pero, vamos a hacer el camino de pasar de este ancho de decaimiento, que está todo feo, al ancho de decaimiento sencillo, simple de calcular, en parte, para que ustedes practiquen las propiedades que tienen y visualicen los distintos términos de la integral y también apliquen los conocimientos que tienen sobre las celtas de decaimiento. Lo que está afuera. O sea, está integrando, digamos que esta es una función ahora de... una función de de dos. Y yo quiero integrar esto de esta. O sea, no es que quiero integrarlo de afuera, sino que me doy cuenta de que... Lo que vamos a hablar ahora. Reordenándonos va la... Con el marco de referencia de la partícula en reposo. Y reordenando la integral, o sea, el diferencial de ancho de caimiento, para poder reducir un diferencial de volumen, lo que tengo que hacer es integrar sobre ese diferencial de volumen. ¿Ya? Para integrar ese diferencial de volumen, yo me doy cuenta que la delta de Dirac, que es de cuatro, yo la puedo dividir en la que es de energía. P1 menos P2. Y la delta de Dirac de momentum. Pero como estamos en el marco de referencia en reposo de la partícula, el P, el P vector es cero. Entonces aquí nos queda P1 más P2. Claro, y como acá estamos integrando sobre P2, vamos a usar la propiedad, vamos a sacar la ventaja que tenemos una delta de Dirac en momentum, aquí es un más, perdón, es un menos, para poder integrar. Entonces una de las cosas básicas que sabemos de los momentum, de las deltas de Dirac, y para no... Nunca cabe más recordarlo, es que si nosotros tenemos una función f de x, bueno, integrada en una delta de Dirac, x asterix, que lo voy a poner, yo estoy integrando sobre x, esto nos entrega f de x asterix. O sea, básicamente, cuando estamos integrando una delta de Dirac en la variable que aparece dentro de la delta de Dirac, lo que va a hacer es que todas las funciones, en todas las partes donde aparezca x, las reemplazamos por el valor donde la delta se hace cero. De tal manera que obtenemos fórmulas de ese tiro. Entonces, en este caso, nosotros estamos integrando sobre de 3p2 y cada una de las deltas de Dirac, la delta 1, la delta 2 y la delta 3, que es para el eje x, y y z, se va a cancelar o se va a anular con el diferencial, dando pie primero a que p1 vector tiene que ser igual a p2 vector, ya que la delta de Dirac, para que se haga cero, tiene que cumplir esa condición. O sea, menos p2 vector. De tal manera que, básicamente, estamos diciendo que una partícula sale en una dirección y la otra sale en la dirección completamente contra. De tal manera que este diferencial, ahora que es un poquito más suave, porque tiene un diferencial menos, porque aplicamos la delta de Dirac, va a significar que en todos estos términos dentro, donde aparezca p2, tenemos que reemplazarlo por p1 vector. Y eso va a significar que la energía 2, que está acá, al ser p2, al ser la raíz cuadrada de p2 al cuadrado, más n2 al cuadrado, ahora se va a transformar en una energía donde lo que estamos evaluando es p1, porque estamos aplicando la conservación del momentum lineal debido a la delta de Dirac que nos sirvió para deshacernos de este término que está ahí. Es solamente el diferencial, perdón. El 2 pi al cubo por 2 e2 sigue estando presente. Simplemente, ahora nos queda un término que solo depende de 3 p1. ¿Ya? Eso es, aplicar la delta de Dirac una vez. O sea, tres veces porque son para cada una de las coordenadas espaciales. O sea, coordenada x, y, y, z. Las direcciones. Ahora bien, este diferencial de 3 p1 es un diferencial que está en coordenadas cartesianas si lo quieren ver. Es como el diferencial de p1x por el diferencial de p2x, p1x, perdón, y, por el diferencial de p1z y lo vamos a escribir por conveniencia como y, coordenadas espéricas. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, si se acuerdan las coordenadas espéricas, o por lo menos el cambio variable cuando tienen que integrar coordenadas espéricas, el diferencial de un volumen espacial se transforma básicamente en r cuadrado de r por de phi de coseno teta, que eso genéricamente, al ser solamente un ángulo, un diferencial de ángulo teta, exactamente, que básicamente nos dice una dirección en una esfera unitaria. Entonces, estamos haciendo ese cambio, vamos a cambiar de coordenadas cartesanas a coordenadas espéricas en el espacio momentum, porque todavía nos queda una delta, nos queda la delta de energía, y esa delta de energía la vamos a utilizar para poder deshacernos por lo menos de uno de los diferenciales, nos podemos deshacernos de los tres diferenciales, porque es una delta por diferencial la que podemos ejecutar para simplificar un problema. Ya, entonces, ese punto se resuelve de la siguiente manera, ya, como tenemos escrito en coordenadas, entonces podríamos decir, bueno, vamos a volver a integrar, pero solo sobre la coordenada que podríamos quitar utilizando la delta, y en este caso, en E1 aparece P1, y en E2 aparece P1, entonces solamente vamos a hacer la integral sobre P1, la integral angular la vamos a hacer por el momento fuera del escenario, porque no la podemos reducir en base a la delta de energía. Entonces, para poder ejecutar la delta de energía, nosotros tenemos que encontrar las condiciones para que la delta de energía valga cero, lo que está dentro de la delta de energía. y esto, simplemente para que lo vean, aunque muchos de los cálculos parecen complicados, pero no son tan complicados, bueno, tenemos que la delta de energía que es M menos E1 menos E2 asterisco, eso significa que nosotros tenemos que M menos E1 menos E2 asterisco, que básicamente tiene que ser igual a cero, E2, si se acuerdan, es la raíz cuadrada de P1 al cuadrado más M2 al cuadrado, porque es la energía de la partícula 2 evaluada en el momentum 1, debido a la conservación de momentum, y aquí tenemos P1, y aquí tenemos M, P2, o sea, P1 al cuadrado en principio es la energía 1 al cuadrado menos la masa del 1 al cuadrado, y aquí recuerden que P2 es igual a P2 más M2, la relación relativista de energía y momentum, y eso básicamente significa que yo puedo agarrar este término de este lado y el otro término por la raíz lo mando para el otro lado, me va a quedar la raíz cuadrada de P1 al cuadrado menos M1 al cuadrado más M2 al cuadrado, elevo al cuadrado, y eso me va a quedar por este lado, esto yo lo elevo al cuadrado, este lado acá me va a quedar M al cuadrado más E1 al cuadrado menos perdón, es menos o más menos 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 dos veces M E1 igual a este término al cuadrado que va a ser E1 al cuadrado menos M1 al cuadrado más M2 al cuadrado se me cancelan los E1 al cuadrado y lo que está de un lado lo mando para el otro etcétera, etcétera, y este término que está acá nos queda M al cuadrado más M1 al cuadrado menos M2 al cuadrado igual a 2M E1 y por lo tanto sabemos que E1 va a ser M1 al cuadrado menos M2 al cuadrado partido por 2M entonces ahí nos está diciendo que la energía de la partícula 1 está fija en este escenario en el decaimiento de dos cuerpos cuando estamos en el marco de referencia de la partícula original ¿Qué más podemos sacar de acá? como la energía esa energía es la raíz cuadrada de P1 al cuadrado más M1 al cuadrado también podemos sacar cuánto vale el momento P1 y aquí básicamente tendríamos que elevar eso al cuadrado y nos quedaría P1 al cuadrado más M1 al cuadrado todo este otro término que está acá nos quedaría el cuadrado y básicamente si simplificamos muchos términos que lo mandamos allá como P2 al cuadrado menos M1 al cuadrado si hacemos el cuadrado de este término nos van a salir otros términos y ahí es un poquito más largo la factorización pero el resultado final si lo hacen si reagrupan los términos por diferencias de multiplicación de números de fomas por diferencias básicamente les va a dar que el momentum de la partícula 1 en el caso del decaimiento en el marco de referencia entre todos de una partícula con masa M mayúscula va a ser esta fórmula que está acá que es la raíz cuadrada de M cuadrado menos M1 más M2 todo eso al cuadrado por M2 menos M1 menos M2 todo eso al cuadrado y todo eso partido por 2M entonces en ese sentido estaríamos obteniendo las cantidades correspondientes a nuestro a nuestro cálculo entonces simplemente la delta una delta de directo nos dice que los momentos nos dice que las partículas salen una con dirección contraria a la otra a nivel de momento en dirección y la segunda delta nos dice nos pica la energía de la partícula de una de las partículas salientes y por lo tanto la segunda y también pero lo que no podemos fijar es la dirección propiamente tal porque esa no la podemos integrar porque ya se nos acabaron las deltas de directo entonces ahí ya tenemos que lidiar con otras formas bien entonces como les decía para aplicar la delta no es llegar ni aplicarla porque la variable de integración no es igual a la variable que aparece dentro de la delta de directo es una cosa importante o sea eso por eso les preguntaba al inicio si no se acuerdan de cosas de la delta de directo sino para repasarla porque si yo tengo ya les dije si tengo esta función f de x por delta de x menos y asterisco de x eso va a ser básicamente f de x asterisco ya tranquilo pero si tenemos una función f de x de la delta de y que depende de x menos y asterisco integrado a de x eso no es llegar y hacer f de x asterisco porque no sabemos la delta solamente vale para esta variable tenemos dos formas o hacemos un cambio de variable de tal manera que esto que está acá lo transformamos a algo que parece como una delta de asterisco por un factor o hacemos un cambio variable para llevar x a la variable de integración a y que es la que aparece dentro de la delta y en este caso los decaimientos podemos hacer eso ya que la energía al cuadrado es igual al momento al cuadrado más la masa al cuadrado el diferencial de este objeto es dos veces la energía por la energía por el diferencial de energía y este es dos veces el momentum por el diferencial del momento que nos van las dos y nos dicen que nosotros podemos cambiar el el dp1 que está acá por un d e1 de tal manera que nuestra integral tiene esta pintadora va a aparecer simplemente los factores muchos se van a cancelar pero nos va a quedar una delta de Dirac que está en energía y está en acuerdo con lo que queremos realmente integrar que es con respecto al diferencial de energía e1 de tal manera que ahora es simplemente reemplazar e1 por la cantidad que nosotros tenemos acá y tenemos el cálculo el efecto de esa delta de Dirac tendencia ejecutado lo bueno de esto es que simplemente donde aparece e1 tenemos que reemplazar por e1 y en este caso todos los términos desaparecen excepto el p1 que está ahí arriba que está ahí que se salva pero tenemos que reemplazarlo por el p1 que tenemos acá ahí se me olvidó un asterisco poner la fórmula esa fórmula que está ahí pero básicamente es un número y si se dan cuenta tenemos hasta este momento después de haber integrado una vez más pero esta vez en energía para deshacernos de ese término nos queda que la tasa de caimiento diferencial es simplemente 1 partido por 32 pi cuadrado por la amplitud del módulo cuadrado por el momentum 1 partido por la masa al cuadrado por el diferencial de ángulos sólidos ¿ya? ¿qué es la cosa interesante acá? primero que nada que en el marco de referencia en reposo nosotros no tenemos control básicamente en qué dirección van a salir las partículas siempre salen una en contra la otra entonces básicamente todas las direcciones son probables y eso nos va a dar cuenta primero que nada que la amplitud de decaimiento cuando la calculen no va a depender de los ángulos entre los momentos finales porque están siempre evaluados en la misma dirección entonces eso implica que si yo hago la última integral que es integral sobre ángulo sólido como todo este término todas estas funciones no dependen del ángulo sólido es directamente un factor 4 pi que sale enfrente y por eso el 4 pi sale 4 pi aquí enfrente de todo eso que se simplifica con el con aquí me falta sobre un pi cuadrado se va a simplificar con el 32 pi cuadrado y nos va a quedar 1 partido por 8 pi módulo cuadrado p1 m2 entonces como les decía si partimos de la fórmula general que es la regla de oro para el decaimiento se ve feo pero para el caso de decaimiento de dos cuerpos el ancho de decaimiento es simplemente una fórmula trivial p1 tiene un valor fijo depende de las masas y de la masa inicial m grande el valor fijo de la partícula que queremos calcular y el módulo cuadrado es lo que vamos a calcular desde el Lagrangiano con las reglas de Feynman cuando lleguemos a esa parte que lo hagamos un poco más mecánico sin necesidad de calcular anchos de decaimiento o sea transiciones de amplitud de transición como lo estuvimos haciendo en la clase anterior con ondas ondas planas etc entonces en ese sentido las fórmulas se reducen un montón entonces a este punto si nosotros pudiéramos poner la amplitud módulo cuadrado del decaimiento del muón aneutrino antineutrino y electrón podríamos calcular el ancho de caimiento y también calcular el tiempo de vida media del muón y compararlo con los valores excepcionales que nos dé 10 a la menos 6 para que estemos contentos con respecto a eso si ahora alguien quisiera calcular el ancho de caimiento del kick yendo a dos botones lo que tendría que hacer es poner simplemente el valor del m cuadrado del kick a dos botones que sale del cálculo del diagrama de Feynman porque ya sabe cuánto es el momentum de salida los botones tienen masa cero entonces aquí es decir como los botones tienen masa cero eso no existe eso no existe eso no existe nos queda m a la cuarta claro m a la cuarta con ese que está ahí al cuadrado no m a la cuarta raíz cuadrada m cuadrado un medio y ese sería el momento de salida de los botones poner un medio m se cancela con un nuevo m cuadrado y los términos se reducen un montón y podríamos saber cuál es el ancho de caimiento o el tiempo de vida media de un kick viendo dos botones sin tener que meternos de nuevo en analizar el ancho de caimiento de la regla de oro etcétera 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 porque el el traspaso los distintos niveles de integración se pueden realizar relativamente sencillos gracias a las propiedades del pedido ya entonces ahí bueno una tareita para que ustedes se suelten la mano con estos anchos de caimiento de estas fórmulas genéricas en el caso de dos cuerpos y tres cuerpos simplemente para que lo analicen y lo mediten para futuro ya entonces ahora lo que vamos a cubrir vamos a cambiar un poquito porque el ancho de caimiento casi todos los procesos observables en física de partículas son muy similares en esencia lo que nos interesa desde el punto del laranjiano de física de partículas de un modelo en particular es un modelo cuadrado y después está la parte que es la cinemática que en parte acabamos de ver a través de la regla de oro para decaimiento pero cuando las cosas se ponen más interesantes es cuando uno analiza lo que son las secciones eficaces que una sección eficaz es básicamente es una medida de una de la probabilidad de interacción de un objeto con respecto al otro cuando los lanzamos cuando se acercan y se afectan unos a los otros ¿qué quiere decir esto? en el caso más práctico pensando en un en un acelerador de partículas yo tengo un haz de partículas incidentes por ejemplo con una cierta energía y están apuntadas hacia un objetivo hacia un target y debido a las interacciones que ocurran algunos debido a la interacción con el target van a salir otras partículas en otras direcciones entonces si yo soy capaz de medir las partículas que salen en las otras direcciones y sé cuántas partículas le estoy enviando para chocar por el target yo voy a tener una medida que va a estar relacionada por cada 10 partículas que lanzo dos rebotan las otras siguen de largo entonces eso me dice que tiene una poca interacción pero si lanzo 10 partículas y las 10 partículas rebotan por decirlo de una manera clásica yo voy a tener una tasa de interacción que es grande entonces dependiendo de cómo y después de la misma manera que yo puse un círculo si yo imagínense un caso más de luz yo tengo una luz láser y yo pongo aquí una esfera yo sé que la luz láser va a reflejarse dependiendo cómo pegue con el índice de refacción que tenga o sea con el reflejo si una esfera un espejo circular pero yo voy a sacar otra información si de nuevo hago con el láser y imagínense que ahora tengo espejos circulares yo dispararía el láser y me saldría la distribución de los ases que chocan sería completamente distinta al caso de una esfera entonces ese tipo de información de cómo es la distribución de las partículas que se interactúan me da información de qué tipo de proceso o qué tipo de objeto estoy analizando ya entonces por un lado del punto de vista más básico nosotros tenemos un haz de partículas que interactúa que está apuntado hacia un objetivo y desde ese objetivo se reparten las partículas para otras direcciones y si nosotros capturamos la información que contienen estas otras partículas podemos estudiar qué está gatillando esa distribución de partículas y si es una fuerza nueva o si son fuerzas conocidas estudiarlas mejor o descubrir otros tipos de partículas ahora como lo mostraba anteriormente eso está más pensado en el contexto de un experimento como el que hizo Radesworth que tiene una placa de plomo o de oro y lo bombardea con átomos de un otro tipo donde tenemos el objetivo está fijo el target está fijo y el haz de incidente del movimiento en el caso de un colisionador más actual uno envía dos haces de partículas no hay un target fijo sino que son dos partículas que chocan en un cierto punto y lo que se controla bien es el punto de interacción el punto de choque y en este caso como son haces y las partículas y la naturaleza cuántica del objeto siempre van a haber cierta incerteza también va a ser importante ya sea controlar las incertezas de las partículas de incidente que vayan todas más o menos a la misma energía con el mismo momento que la dispersión en espacio no sea tan grande para que no estemos viendo porque perderíamos resolución en el caso de la imagen se vería pixelada y también incertezas también de que cuando yo lanzo un haz de partículas yo no quiero que mi haz de partículas comience a interactuar consigo mismo porque si lanzo una cadena de partículas cargadas positivamente las partículas positivas que van en medio van a sentir la reputación colombiana de las que vienen adelante y las que vienen por atrás entonces van a empezar a dejar marcha entonces también hay que controlar en la cantidad de partículas que puedo enviar en un cierto volumen en un haz para poder estudiar el choque eso implica también otra cosa de que claro las puedo hacer muy separadas las partículas pero me demoraría un montón en hacer una medida yo quiero optimizar lo que sea cuánto el máximo que puedo poner juntos para que ellas mismas no se interfieran y yo pueda sacar la mayor información de mis partículas entonces la medida que nos va a interesar en parte se conoce como la sección eficaz y es a grosso modo una medida de el número de partículas que se escatelean que interactúan que chocan que salen fuera de la línea de las de partículas a las que se desvían partido por tiempo ya que como estoy mandando un haz de partículas yo tengo que controlar cuántas estoy mandando si considero una hora o sea que la tasa de partículas que estoy enviando en mi haz tiene que ser más o menos constante no puedo mandar no puedo integrar todas las partículas sumar todas las partículas porque si no hay una cantidad que crece hasta infinito o sea tiene que ser normalizada a la densidad en tiempo y número de partículas que se lanzan con tanto imagínense que tenemos un haz de partículas y estos lanzan un protón por minuto las partículas que van a ir saliendo van a ser proporcionales al hecho de que estoy lanzando un protón por minuto no puedo tener más partículas que lo que es físicamente posible entonces también necesitamos considerar la sensación eficaz va a medir también la densidad de partículas que van a salir de las incidentes y también la velocidad a las cuales chocan esto es lo que básicamente esto que está acá abajo es lo que se conoce como flujo de partículas cantidad de partículas que yo soy capaz de enviar en un área en un cierto tiempo y a una cierta velocidad entonces eso si ustedes hacen el cálculo de las unidades les va a dar unidades de pico barn en el caso actual o que es equivalente a centímetro al cuadrado entonces se le llama sección eficaz porque tiene esa institución que es como el área efectiva de interacción que tiene una partícula cuando yo le lanzo le lanzo partículas entonces si me voy muy lejos de esa área no voy a tener interacción y si estoy dentro de esa región voy a tener interacción y eso es lo que se visualizaba en el caso clásico lo más probable es que no la hayan visto en mecánica analítica quizá en mecánica cuántica un poquito pero en el caso cuando uno quiere analizar el caso clásico de de la sección eficaz es básicamente yo lanzo una partícula una cierta energía y esa partícula interacciona con nuestro target que está acá y después va a parar alguna región de la esfera del ángulo sólido entonces básicamente en el caso clásico lo que uno usa para caracterizar la sección eficaz es lo que se conoce como el parámetro de impacto si yo tengo una línea que va directamente al centro de mi objetivo cuánto yo me puedo alejar de esa línea siendo paralela de tal manera que ya después las partículas simplemente pasen de largo en el caso de una esfera sólida una esfera sólida si yo lanzo partículas su sección eficaz es directamente el área de la circunferencia probablemente porque ya si me paso más allá del radio ya no soy capaz de interactuar con ella y cuando paso dentro simplemente rebotan de una forma muy normal ahora si la partícula es una partícula cargada y tiene posición de Coulomb ahí la expresión cambia la sección eficaz es completamente distinta no es simplemente pi por r cuadrado bueno pero independiente de eso desde el punto de vista clásico cuando uno quiere estimar lo que es la sección eficaz lo que estima es básicamente el número de partículas que pasan por el área de B a de phi que esto equivale a un anillo en torno al eje de simetría de este asunto y que van a parar al diferencial de phi yo lanzo partículas de forma cilíndricamente simétrica y como van a parar eso a los distintos ángulos sólidos me dice una probabilidad de que yo voy a poder estudiar como en la forma del objeto o y a su vez la probabilidad de que interaccione o no ya que como están viendo aquí si la partícula de este target no interactuase todas las partículas irían a parar al diferencial que es simplemente la línea recta al ángulo cilíndricamente y ahora si todas interaccionan y es más si todas interaccionan y no dejan pasar a la partícula todas irían a parar para el lado de acá y ninguna al lado de acá entonces yo diría que toda mi distribución de partículas está hacia el lado hacia mí hacia donde estoy lanzándola entonces de esa manera uno empieza a caracterizar cuál es la forma del target y en el caso de física partícula en general cuál es la el mediador o la naturaleza de las fuerzas que están presentes en la interacción ya entonces cuando uno hace esto cuando uno ya se pone un poco más técnico y esto lo vamos a ir viendo con más calma ahora cuando uno estudia desde el punto de vista de partículas lo que es la sección eficaz al igual que pasaba con la sección eficaz con la tasa de caimiento uno va a poder estudiar la distribución angular de partículas cuántas partículas van en tal dirección cuántas partículas salen en otra dirección etcétera etcétera entonces lo que uno en principio estudia es lo que se conoce la sección eficaz diferencial por ángulo sólido que me dice que a las partículas les gusta seguir más de largo o les gusta más regresarse o les gusta salir siempre ortogonal al plano a la línea de choque y en principio de la misma manera que uno hace el cálculo para el caso clásico o lo que estábamos viendo acá que el número de partículas yo voy a contar el número de partículas que se caterean partido por la densidad por el tiempo formalmente cuando uno lo lleva esto a un nivel de un colisionador de partículas depende de dos factores principalmente tales principalmente estos que están acá uno que es la luminosidad del experimento o sea básicamente el flujo de partículas flujo de partículas que yo puedo lanzar hacia el objetivo y por otro lado lo que mide el detector probablemente tal que es el número de partículas producidas por ángulos ángulos sólidos quizás no me acuerdo si lo he mostrado en la clase como tal pero una de las típicas imágenes que a veces uno ve de un acelerador de partículas del detector vamos a dibujar aquí un autodetector medio feo medio octagonal ahí tenemos otro que está ahí y uno ve que cuando hay un choque salen partículas en distintas direcciones dependiendo del choque entonces aquí el choque yo lo estoy haciendo directamente sobre la pantalla básicamente esto si lo viéramos del lado sería que una partícula viene ahí y si está bien ahí chocan y salen muchas partículas y esto que estoy viendo es como el plano tangencial perpendicular a la línea de choque entonces lo que yo estoy viendo aquí es que si yo sé primero que nada caracterizar que estas partículas negras son todas muones yo voy a saber cuántos muones o cómo es la distribución de muones por ángulos sólidos por ejemplo imagínense que todos los muones salen para allá y para acá salen los electrones por ejemplo un proceso rarísimo entonces yo sé que si hago la distribución en ángulo me va a ser hay muchos muones por acá ningún muone por acá y por el otro lado me salen los electrones entonces en parte este tipo de distribución angular y la energía con la que salen esas partículas me da información como les digo sobre la física de partículas que está debajo del proceso físico propiamente tal y este es un ejemplo que es muy bonito porque esto es la sección eficaz adrónica está midido aquí en nanobarn da lo mismo por ahora lo que significa en cuanto a pero es una sección eficaz de partículas tipo adrón o sea tipo que están relacionadas con las fuerzas fuertes lo que está acá es la energía de centro de masa es el choque esto es para si me equivoco esto es para LEP y LEP era un coleccionador electrón positrón entonces era un choque electrón positrón yendo a drones no sé un quark anticuark por ejemplo lo que sea y en principio esto que está acá en la energía de centro de masa sería el raíz de eso era un coleccionador que chocaba las partículas directamente una contra la otra y que es lo interesante primero que nada que la teoría nos dice que dependiendo del número de neutrinos que están presentes en mi modelo la sección eficaz adrónica que yo debería ver podría ser esta curva que está acá que es de cuatro neutrinos esta curva que está acá de dos neutrinos entonces el número de neutrinos afecta a la sección eficaz porque son canales son probabilidades a las cuales podría estar podría ser un proceso más accesible o menos accesible pero lo interesante es que los datos experimentales son los que están aquí y este experimental especialmente el que está ahí nos dice que el experimento la medida de la sección eficaz es favorable a la existencia de tres neutrinos no cuatro no dos esto fue antes de que se descubrió que realmente hay tres neutrinos dos familias de neutrinos existían si eran tres o dos porque se conocía que existían mínimo dos ya por los experimentos de neutrinos que habían medido los neutrinos electrónicos y los neutrinos mónicos que se producen en el sol pero no se sabía la existencia del leptón tau ni del neutrino tau único que fue medido hace poco el 2005 por ahí empezó como ya la corroboración entonces otra cosa interesante del gráfico y ahí pueden ver la referencia que está ahí también si lo quieren leer o hacer un ojo es que aquí los errores experimentales debido a la cantidad de datos se ve una barra experimental pero las barras aquí están multiplicadas por 10 para hacer más evidente la incerteza pero en realidad la tienen que reducir por un factor 10 y si se dan cuenta que está bien chiquitita casi no se ve la barra porque aquí se producen tantas partículas que la estadística ayuda a mejorar la incerteza entonces eso es por un lado por otro lado cuando en su momento se estudió el análisis para los datos del HIIT de la producción del HIIT en el LHC aquí tenemos también medidas de eventos imagínense que eventos está relacionados con el número de partículas por ángulo solido va a ser proporcional a la sección eficaz número de eventos versus la masa es la masa invariante de dos fotones básicamente la el momentum de un fotón más el momentum del otro fotón fotón 2 módulo cuadrado raíz cuadrada para que sea invariante Lorentz y ellos se daban cuenta que cuando hacen el análisis esta curva punteada que es el background que es lo que produce lo que sabe que produciría el modelo estándar sin la existencia del HIIT por lo que se sabía del momento y la línea roja que es lo que podría producir una partícula tipo HIIT existente en este modelo con una masa de 125.9 y es la que ajusta a los datos aquí vemos el data menos el background que es el modelo menos el background que no nos interesa analizar y se da cuenta de que una partícula que decae a fotones de la misma manera que el HIIT se dice el decaimiento a fotones es compatible solo si tiene una masa similar a 125.09 entonces ahí está encontrando una correlación entre predicción teórica y evidencia experimental esto es para el experimento ATL que está en el LHC para el caso de CMS que es otro de los experimentos que está en el LHC es el mismo asunto tenemos los datos que son estas curvas las distintas áreas son distintos procesos lo que aquí se llama background aquí está un poquito más especificado estos son cuarta anticuarta yendo a ZZ o Z fotón logon ZZ Z fotón que son las curvas celestes azulita que está en medio y el verde que está acá y la señal compatible con un HIC es el área roja y se ajusta a los datos al conteo de eventos que ve CMS en un canal en particular indicando de que aquí hay una señal que no es explicada por el background de los otros canales de 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 aniquilación de choque entre partículas entonces esta es una forma de poder entender y buscar nueva física dentro de los datos observacionales que se miden con el acelerador de partículas bien entonces ahora para para ir cerrando la clase de hoy porque la clase de hoy no nos vamos a centrar tanto en calcular secciones eficaces de un modelo pero sí las fórmulas de entorno entonces cuando pensamos en la sección eficaz o la amplitud de scattering al igual que en el caso del decaimiento tenemos un estado cuántico y ese estado cuántico da pie a otros estados cuánticos a otras partículas en el caso en particular de una scattering estamos pensando que dos partículas o dos estados cuánticos interaccionan en un punto del espacio y de ahí nacen otras partículas y eso sería la sección y de ahí podemos sacar la información de la sección eficaz y es lo que nos sirve para ver cuántos eventos van a aparecer o cuántas partículas van a aparecer con qué energía y en qué dirección al igual que el caso del ancho decaimiento que es una suma sobre todo lo ancho decaimiento posible a los distintos canales vamos a poder calcular lo que es una sección eficaz total que va a ser una composición de todas las secciones eficaces a cada uno de los estados eso que quiere decir que cuando yo veo una partícula interact o sea cuando yo cuando yo mido una partícula interact o por ejemplo un electrón con otro electrón chocando estos electrones me podrían dar por ejemplo dos botones y va a haber una cierta probabilidad de que ocurran dos botones pero por otro lado también un electrón y un positrón aniquilándose podrían dar pie a un buón antimuón y cada una de ellas va a tener una probabilidad algunos de los procesos van a ser más probables que otros entonces si yo quiero medir considerar todos los procesos voy a tener una medida que va a ser la suma de todos los casos casos de probabilidades del curso de probabilidades la probabilidad total es la suma de las probabilidades por separado y así me aseguro de que todo también hay que estar normalizado uno y cosas así pero eso es lo que está pasando y de la misma manera que antes teníamos la regla de oro para los decaimientos existe la regla de oro para el escáter alguien ya se dio el trabajo de poner flujos de partículas ver las ondas planas etcétera etcétera y armar todo en una fórmula comprensible que se asemeja mucho al caso de decaimiento porque si se dan cuenta en esta fórmula antes aquí teníamos un doem que era el de la masa principal ahora tenemos este término que depende de los momentos ni de las masas de las partículas de incidentes tenemos otro término que está asociado de nuevo al espacio de fases accesibles a nuestras partículas que se producen pero nuestra energía inicial viene dada por los momentos iniciales de las partículas y la amplitud en este caso módulo cuadrado pero en este caso la amplitud como es un proceso de scattering se le conoce como amplitud de scattering mientras que en el otro caso el decaimiento se le conoce como amplitud de decaimiento bien entonces para no alargarnos tanto por esta parte básicamente como esta es una fórmula para todo marco de referencia ustedes simplemente la tienen que ajustar al marco de referencia de tu particular gusto pero como usualmente y a nivel de curso vamos a trabajar básicamente en dos marcos de referencia tendemos que considerar el marco de referencia en el laboratorio donde como una partícula está quieta digamos que la P2 tiene momentum 0 y solo la P1 es la que choca entonces en este caso si nosotros hacemos este cálculo de la raíz cuadrada de P1 punto P2 menos M1 menos M2 nos da básicamente que ese factor que está ahí que se ve feo va a corresponder a la masa del 2 por el valor absoluto del momentum del 1 mientras que si nos vamos al marco del centro de momentum o el centro de masa este factor que está abajo normalizando es solamente el momentum de la partícula 1 por la energía de centro de masa o raíz B en ese sentido si nosotros reemplazamos esto por las fórmulas cinemáticas correspondientes nos van y eso es lo que nos simplifica ya el cálculo porque todo este término que está acá abajo ya básicamente lo reemplazamos con nuestro con nuestro caso de interés con nuestro marco de referencia de interés ya entonces ahora vamos a hacer el mismo caso para el ancho hicimos para el ancho de caimiento para la tasa de caimiento a dos cuerpos vamos a hacer el caso de la sección eficaz reducir la regla de oro de la sección eficaz para el caso de dos partículas de dos partículas salientes entonces de nuevo si escribimos la sección eficaz y extendemos todos los términos como es simplemente tenemos que considerar que va a haber la partícula 3 y la partícula 4 que son las que salen una delta de Irak que nos asegura la conservación del momentum y la energía y estos factores más la amplitud que son factores que los vamos a reducir en este caso al marco de referencia del centro momentum porque es mucho más sencillo que trabajar pero formalmente como estamos en el marco de centro momentum el momentum 1 básicamente en la energía de 1 por P1 y el momentum 2 en la energía del 2 menos P1 porque están tocando una en frente de la otra entonces eso que pasa como les decía el factor de normalización es a 4 raíz de lo que se hace se transforma en P1 raíz de S simplificando nuestro cálculo y ahora si queremos calcular la sección eficaz de una forma un poquito más sencilla vamos a tener que hacer el mismo proceso que con la tasa de caimiento que es empezar a integrar cada uno de los diferenciales de volumen de espacio de fase para irlo matando con las distintas celtas de día yo tengo un cálculo que no es mecánico pero si es interesante si ustedes mismos lo pueden rehacer en sus casos cuando estén estudiando porque de esta de esto que está acá básicamente nos reducimos a esta expresión simplemente por considerar el marco de referencia del centro de masa la delta en 4 dimensiones se transforma en la delta de energía donde tenemos la raíz de centro de masa menos la energía 3 menos la energía 4 y la conservación del momento como estamos en el centro de masa el centro de masa tiene momentum 0 y por lo tanto las partículas que salen sale una con momentum 3 y otra con menos momentum 3 por eso el P3 más P4 entonces ya con eso primero que nada al aplicar la delta al hacer la integración en D3 P4 directamente se nos va a morir eso con la delta y nos va a implicar que P3 tiene que ser igual a menos P4 y tiene que valer le vamos a poner P nomás para no andar arrastrando tanto P3 y la energía de la partícula 4 como es evaluada en el momentum P4 que está acá que ahora vale P vale básicamente la raíz cuadrada de P cuadrado más N4 al cuadrado ya y ahí hicimos lo mismo que en el caso de decaimiento ahora nos queda la integral en energía o sea la integral para sacarle provecho a la delta de Dirac en energía acá en vez de hacerle el cambio variable para P3 vamos a hacer un camino distinto vamos a hacer el cambio de variable para encontrar el equivalente de la delta en energía pero en momento entonces nos tenemos que acordar que si tenemos una delta de una función de X y yo la quiero transformar a una delta que solo depende de X lo que tenemos que hacer es la delta de X menos el valor de X que nos da 0 donde perdón F de X asterisco es igual a 0 donde se hace 0 la delta partido por la deriva de la función que está dentro evaluada en el punto donde se hace 0 la función y no la deriva entonces de esa manera vamos a agarrar esa energía esa esta delta que está acá y básicamente lo que tenemos que hacer es primero saber el valor de P en el cual esta delta se nos hace 0 que es este valor que está acá para que jueguen un poco en el álgebra y después también hacer las derivadas derivar esta función que está acá que sería una función de P encontrar la derivada en función de P y evaluarla en P asterisco y el valor de esta de esta transformación es simplemente la delta de P menos P asterisco que el P asterisco es la que resuelve esto que está acá más este otro factor que es básicamente uno partido por la derivada o sea si se dan cuenta cuando hagan el cálculo se dan cuenta se ve feo que salen raíces cuadradas raíces cuadradas pero como las raíces cuadradas de momentum más más son básicamente energía quedan de esta forma tan compacta y otra cosa interesante acá que aquí estamos considerando la energía 3 más la energía 4 y por lo que sabemos si tenemos que la energía 1 más la energía 2 en el centro de momentum en la energía de centro masa la energía de la partícula 2 de la 3 más la energía de la partícula 4 va a ser también la energía del centro de masa entonces eso es lo que está ahí un raíz de esto y esto va a provocar un término súper sencillo de que de pasar de lo que teníamos antes que dependía de energía a la delta que depende de momentum de la integral de momentum 3 este término que está acá cuando lo evaluemos va a ser exactamente igual al de arriba se van a cancelar este que está acá se va a cancelar con uno de los que está aquí porque se van a evaluar en p asterisco este va a ser p asterisco al cuadrado con el p asterisco de abajo se va a cancelar uno este que está acá es raíz de s en la energía de centro de masa y aquí tenemos otra raíz de centro de masa y la fórmula se va a simplificar un montón nos va a quedar que básicamente la sección eficaz de diferencial de dos puertos a dos puertos depende de la amplitud módulo cuadrado 64 pi cuadrado s p asterisco partido por p1 donde p1 va donde p1 es el momentum incidente del a de la partícula 1 que básicamente está pisado por la energía de centro de masa y claro como todo esto ninguno de estos depende del ángulo o sea del ángulo de las partículas salientes porque salen todas en direcciones completamente una contra la otra y salen con un factor 4 pi en frente y nos dice que toda sección eficaz es módulo cuadrado de la amplitud partido por 16 pi por la raíz de centro de masa p asterisco partido por p1 y ahí tenemos una fórmula reducida para la sección eficaz entonces si alguien quiere calcular o sea eventualmente se va a poder calcular ustedes podrán calcular van a agarrar las expresiones que valen para el electrón en QED y calcular por ejemplo la sección eficaz de Thomson o la sección eficaz de Compton que son valores que ustedes tienen si se meten al particle data group les dice la sección de Thomson vale 10 a la menos 36 centímetros cuadrados y lo que sea y se van a dar cuenta que estos valores van a por lo que sabemos del valor de la carga eléctrica y de la masa del electrón y que el fotón no tiene masa van a coincidir los términos perfectamente por un lado son secciones eficazes medidas la de Thomson y la de Compton y por otro lado son los cálculos teóricos que coinciden con el experimento y que es uno de los goles de los objetivos de obtener con el cálculo entonces ahora para terminar y ahora si terminamos el hecho de que la amplitud la amplitud módulo cuadrado o la amplitud en general de scattering sea invariante de Lore eso quiere decir que se puede construir en términos de objetos que son invariantes de Lore entonces que originalmente nuestra amplitud dependía de P1 P2 P3 P4 y las combinaciones de tal manera que especen invariantes de Lore como P1 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 etcétera etcétera estos son independientes del marco de referencia entonces estamos en el marco de referencia del laboratorio o el marco de referencia del centro de masa son básicamente el mismo objeto lo vamos a poder escribir en términos de las variables de Mandelstam STU en vez de cada uno de los momentos por separado donde las variables de Mandelstam más o menos se acuerdan son básicamente los momentos como están alineados y eso se los voy a dejar de tarea para que lo repasen pero también para que lo verifiquen la suma de las tres variables de Mandelstam es la suma de todas las masas al cuadrado y también identificar a qué variable de Mandelstam está asociado el momento en K en este caso ya se lo había comentado la semana pasada la clase anterior que la variable de S está relacionada con el momento cuando va en horizontal cuando van en vertical el S el T y el U están relacionados con un de dos de grama pero sale básicamente de analizar cómo se suman los momentos en concreto P1 menos P3 más K y después identificarlos con cómo están relacionados con estas comunidades eso y con eso estamos ya listos para la próxima clase calcular nuestra primera sección eficaz desde el input que nos entrega un laranjeado más que solamente el input de la de la cinemática que hemos analizado por conservación de energía limón ahí aquí el paragrafo